Bienvenidos a Bon Cocina una vez más y si eres nuevo te invito a que te suscribas si es la primera vez que me estás viendo y si ya eres suscriptor te agradezco mucho que me estés viendo Bueno, hoy vamos a hablar del tema de los smoothies verdes Bueno, creo que es todo un tema porque creo que todo el mundo ahora en revistas que he estado viendo en páginas de diferentes... de cocina y no de cocina todo el mundo va con un botecito como con un... ¿cómo lo llamaremos? como con un licuado, un batido, color verde, 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 verde que está de súper moda por todos lados pero no es moda, realmente es... creo que en él puedes encontrar grandes beneficios son estos famosos smoothies que se hacen de todas las verduras que te apetezca pero sobre todo que lleve mucho verde las puedes hacer con brócoli, las puedes hacer con espinacas, con lechuga apio, todo lo verde que encuentres lo puedes poner en una licuadora lo bates muy bien con alguna fruta, ya sea manzana, ya sea uvas, plátano todas las frutas que tú te puedas imaginar que estén de temporada en tu país las mezclas, le pones solo la mitad de un vaso de agua no le pones azúcar y no la vas a colar simplemente lo bebes y esto te va a traer grandes, grandes beneficios como podrán ver yo les estoy mostrando mi forma de hacerme yo todos los días, por las mañanas me hago uno y la verdad es que he encontrado beneficios muchísimos, muchísimos porque yo todos los días salgo muy rápido, muy temprano mi vida comienza a partir de las 5 y media de la mañana y no paro en casa hasta por ahí de las 6 entonces pues tengo que salir pues corriendo y no me da tiempo de desayunar y la verdad es que desayunar mal o cualquier cosa o siempre café o siempre un pan de dulce pues eso a la larga encima de que me va a dejar mucho más kilos pues me va a cansar, no me va a nutrir y no le voy a ayudar a mi cuerpo sin embargo si tú consumes si no puedes todos los días pues a lo mejor una o dos o hasta tres veces por semana algo nutritivo como esto no te va a quitar más allá de 3 minutos te va a ayudar muchísimo a tu cuerpo te sentirás sumamente bien satisfecha no tendrás hambre en todo el día al menos hasta la 1 o 2 de la tarde que ya es cuando nosotros empezamos a ir a comer o si tienes hambre pues a lo mejor a las 12 del día te tomas un yogur o cualquier cosa pero que ya no vas a llevar esa angustia de no sé, desayunas café con leche rapidísimo y a las 2 horas tienes un hambre brutal bueno pues esto te va a ayudar muchísimo a no sentirás ansiedad espero que te guste esta forma en que yo preparo mi smoothing todos los días por la mañana y lo lleves en práctica te va a depurar muchísimo la piel te lo va a agradecer el cabello también o sea, es que la verdad los smoothings de ahora es la nueva forma de hacer un licuado espero que les haya gustado que se hayan orientado un poquito sobre el tema de los smoothings y que lo lleven en práctica muchas gracias una vez más por ver Bon Cocina ¡Gracias! ¡Gracias!